¡Hola chicos! Estamos acá en Grabaste el Infinito y hoy vamos a abrir todo esto. Estoy muy emocionada y empecemos. Lo primero que tenemos acá es Minions Trading Cards y cada uno de estos empaques tiene 21. Abrámoslo. ¡Estoy muy emocionada! Y Gerasi. ¡Ah! Veamos lo que hay adentro. El primero que tenemos es 40 de las 54 tarjetas. Y es cuando están tratando de tener televisión. El otro es cuando ellos estaban viajando a Oklahoma. O a un lugar. Nada más recuerdo. Este es cuando estaban en la era de hielo. Este es cuando estaban en Navidad. ¡Uh! Me encanta esta. Este es antes de los dinosaurios. Me gusta este también. Este sí no sé qué es. Pero me gusta. Pero me gustan. Cuando se van del aire y el hielo. Aquí hay un tiburón. Aquí hay un tiburón cuando llegaron a la tierra. Acá se ve la parte de atrás de... No me acuerdo su nombre. Pero sí es bonita. Y tenemos cuando ellos estaban comiendo hot dogs. Eso sí me había risa. Uno se estaba escondiendo. Todos estaban diciendo hola. Ahí estaba el vampiro. Me recuerdo cuando se volvió a verlo. Ahora este es un poquito luminoso. Sí, es luminoso. Y el próximo también es luminoso. El otro también es luminoso. Me encanta el luminoso. Después tenemos esta tarjeta y esta tarjeta. Ahora me encantan todas las tarjetas. Y lo segundo que vamos a hacer es abrir un slapen. Y a mí me encantan los slapen. No he tenido una, pero a mí me encantan y yo las he visto. Y es cuando primero, fue la primera era de ellos. La tengo. La tengo. La tengo. Me encanta. Ups. Está al revés. Me encanta. Me encanta. Ahora, vamos a pasar a shockings. Me encanta. Me encanta. Esta es mi primera vez que lo vi. Y ya lo creí. Ya lo creí. Ok. Entonces. Ligeros. Esta es mi primera vez abriendo Season 2. Y tenemos... Me imagino que este es Silly Chili. Puede ser. Puede ser que no. Junmen, este es mi primera vez que se tambiene un shark. Y se sobra. Me encanta. Me encanta. Esté andina como pie. Ups. Colocamos esto aquí más. Y ahora abramos esto. Hay bastantes bolsas. Entonces, acá tenemos stickers bonitos, acá tenemos collectibles, tenemos la lista que nos dice si lo tenemos o no, entonces, acá hay los stickers, entonces, no puede ser, tenemos a Delish Donut y a mí me gusta porque está en el bakery y no solo eso, porque me encanta, me lo voy a poner, divino. Ahora vamos a seguir con otro, otro million slap bands. Ok, probemos. ¡Perfecto! Y ahora sí no está backwards. O al revés. Pongamos esto justo al lado del que acabamos de abrir. En nuestro próximo, vamos, es My Little Pony y es Eraseys. Estoy muy emocionada. Yo sé que por acá tiene algo que no me gusta. Tijera. ¡Ey! Tenemos a Pinkie Pie y a Memo Dash. Y a mí me encanta armar, entonces, armemos. Un poquito lento porque esto está duro. ¡Ay! Tenemos la colita, el cabello. ¿Por qué no entra? Bueno, este es nuestro, um, Rainbow Dash. Me encanta. ¡Ups! Se cayó. ¡Yey! Y me encanta Rainbow Dash. Es mi favorita en las cinco o las seis de My Little Pony. Este es aún más fácil de armar porque es Pinkie Pie, no tiene cabello. ¿Dónde? A ver. No. ¿Dónde está? ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! Esto es un poquito difícil de ponerlo. Oye, ya. Oye. Esto nos va a poner. Aunque si el cabello puede armarse, por lo menos. Bueno, bien. Y el último. Estoy esperando. Va a ser Shopkins. Sí. Todo el Thresh Card. Ahora, parece que lo puedo abrir así. ¡No! ¡Oh! ¡Ay! Lo hice. Pero un poquito. Y es mi primera vez abriendo estos. Estoy muy emocionado. Y cada paquete tiene siete tarjetas. ¡Uuuh! Tenemos una coincidencia. Entonces, acá tenemos a Silly Chili. Y es el que conseguimos en el Dog Tag. Pues tenemos... Pues tenemos... ¡Ups! Pues tenemos a Sugar Lump. Fasta Pasta. Mini Muffin. Fifi Fruit Tart. Fifi Fruit Tart, me gusta. Bubbles. Y para colorear, que me encanta. Juice Lurin. Vamos a nuestro segundo. A nuestro segundo. A nuestro segundo. A nuestro segundo. Es... Es... Tiene escarcha. ¡Muy bonito! Y es... Buttercup. Soda Pop. Pretza. Scrub. Snow Crash. Y... Squeezie. Ahora, nuestro último. ¡Pumcorn! McDonald's and Pips. Mmm... Mmm... Um... Daddy Boot ¡Chau! Es todo por hoy Pero no se olviden De suscribirse Y darle likes ¡Chau!